198.60 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un depósito ilegal, así como 0.602 kilogramos de marihuana, dos embarcaciones, dos motores y equipos de comunicación fueron los elementos hallados en el campamento ilegal, al parecer del Clan del Golfo, por las autoridades en Acandí. En el desarrollo de operaciones ofensivas en contra del narcotráfico, lograron la incautación de aproximadamente 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína ubicadas en un depósito ilegal tipo búnker subterráneo. Este resultado se dio en el área general del municipio de Acandí y del departamento del Chocó. La integración e intercambio de información permitieron que unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 16, adscrito a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y de la Estación de Guardacostas de Urabá, lograran la ubicación de seis costales que contenían en su interior 148 paquetes envueltos en un plástico negro, ocultos en un depósito tipo búnker. De esta manera se evitó que las finanzas al servicio del narcotráfico recibieran cerca de 7 millones de dólares en el mercado ilegal internacional. No, 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 no.